Así como te quiero Nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos Si algún día los tienes Ni tus padres Ni tú misma Nadie más que yo Así como te quiero Nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos Si algún día los tienes Ni tus padres Ni tú misma Nadie más que yo Te quiero como quieren las aves al espacio Como aman las estrellas del mar Toda la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas aman a las olas del mar Te quiero como quieren las aves al espacio Como aman las estrellas del mar Toda la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas aman a las olas del mar Así como te quiero Nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos Si algún día los tienes Si algún día los tienes Ni tus padres Ni tú misma Nadie más que yo Así como te quiero Nadie podrá quererte Ni siquiera tus hijos Si algún día los tienes Si algún día los tienes Ni tus padres Ni tú misma Nadie más que yo Te quiero como quieren las aves al espacio Como aman las estrellas del mar Toda la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Como las playas aman a las olas del mar Te quiero como quieren las aves al espacio Como aman las estrellas del mar Toda la noche Como quieren la lluvia, los campos y las flores Toda la noche Como la lluvia, las flores Toda la noche Toda la noche Como screen Toda la noche Toda la noche Nuestro Toda la noche Gracias por ver el video